Con mucho cariño para toda mi gente A seguir me canto y gozando Ahora vamos a bailar bien bonito Con las panchas de río Panchas de río Así Con sentimientos ecuatorianos De Cianbatos Los diablitos Los dioses de la música ecuatoriana Y en esta tarde queremos hablar con toda mi gente linda Esposarios Donde está mi gente de esperanza Eso, eso, así Vamos a ver a la gente de la esperanza Donde está la gente del aire Y con mucho cariño Para el balconcito de provincia de Cucuragua Amarillo El sabor Donde está la gente La gente linda de Amarillo Y con mucho cariño Y con mucho cariño Y en esta parte queremos saludar Para toda mi gente de Cristaticia Con sabor La gente linda de Cucuragua La gente linda de Cucuragua Y con abrazo Y para ti con su abogado Y con su abogado Y con su abogado Ahora vamos a bailar con las guapitas Saludos a todo el mundo Para toda mi gente allá de la capital ¡Eso! Este es el sabor Pero yo vivo hasta un pato Para toda mi gente allá de la capital Y una fruta con sabor ¡Farcero! ¡Arriba esa alegría ecuatoriano! Inquilíquese con화 Inquilíquese con sabor Y si no bailamos Aún viene el piano de hacerlo ¡Eso! ¡Fui! 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 Vamos a ver a la gente de Manzana Pamba Acima está la vida Vamos acelerando el pasito Vamos acelerando Como hay chupas, como baila Mi gente de Pachachi La gente de Calero La gente de Pachachi